Nena Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Ay Dios mío, qué felicidad Nos vamos a la camita y vamos a gozar Déjame gozar, déjame gozar mamá Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Bueno Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Nos vamos a la camita y vamos a gozar Te agradezco con sinceridad y vamos a la camita y vamos a la camita y vamos a gozar Te agradezco con sinceridad y vamos a la camita y vamos a gozar